Señores, el aplauso fuerte para Henry Jalencer. ¡Bienvenido! Hola, Henry. Muchas gracias, chiquitines. ¿Cómo estás, querido? Gracias. Bien, todo bien, todo excelente. Las corridas, porque estamos preparando ya la nueva temporada, pero contentos. Y me quedé pensando un poco en lo que dijiste sobre el mal humor, ¿no? Todo es costumbre, ¿viste? Te acostumbras, sí. Te acostumbras, sí. Obviamente, más allá de que hay sustancias que nos generan una adicción, como, por ejemplo, la harina. Es increíble la harina cómo genera adicción, ¿no? Sí, pero yo pensé que me iba, sinceramente, no te voy a mentir, pensé que me iba a hacer mucho más difícil. Y no, ¿bien? ¿El azúcar también? Son dos o tres días. Sí, igual, de cualquier manera, yo no soy muy de lo dulce. Y eso ayuda, ¿no? Claro, claro. Yo no soy de comer cosas dulces. Yo después de viejo me volví medio dulcero. ¿Sí? Sí. Mirá. Bueno, sí, hay cosas que con la edad uno va modificando. Es verdad. Te modificaste a gustos, modifica también. Sí, totalmente. Y otra cosa que les quiero recomendar, que yo hacía, cuando te viene esa cosa de ansiedad, que, por ejemplo, los primeros días, ponele, vos decís dos o tres días, yo creo que la primera semana. La primera semana, sí. Cuando te viene la necesidad, yo me compraba aceitunas, por ejemplo. Ajá. Mirá. Por ejemplo. Entonces, agarra, iba a la heladera, comía dos o tres aceitunas, y está, digo, no, te llena, ¿no? No, pero no es el hecho de ingerir algo. Claro. Es que la adicción viene por el lado de la sensación, no por la nutrición, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero todo es costumbre. Eso tiene que ver con el poder de la mente también. ¿El poder de la mente maneja las adicciones? Sí, claro, todas las circunstancias. En realidad, viste que nosotros, hay un montón de estudios, nadie sabe por qué bien, pero hay un montón de estudios que llegan siempre en forma empírica a la misma conclusión. Cuando nosotros repetimos una conducta durante 21 días, se arraiga como hábito. ¿21 días? 21 días, sí. Bueno, pero para, para, pero se puede usar para un lado y para el otro. Para los días. Por ejemplo, si yo soporto 21 días sin una adicción, escucho que hay café. Exacto. Seguramente después de los 21 días... Es más fácil. Ahí va, no me cueste nada, no me va a costar nada. Exactamente, y son cuestiones neuronales esas. En realidad, nosotros repetimos el 91% de los pensamientos diariamente, y los pensamientos son los que terminan recurriendo en una conducta, y la conducta repetida termina siendo un hábito. Entonces, cuando hay un hábito, cuando vos querés cambiar ese hábito, se te dificulta porque hay una asociación neuronal, ¿no? Básicamente, para que se entienda nuestro cerebro, se acostumbra, se acomoda para que eso sea más fácil. Entonces, cuando queremos hacer un cambio, tenemos que esforzarnos en los primeros tiempos hasta llegar a los 21 días, después de los 21 días. Tanto es así que hay técnicas de marketing, ¿no? Perdón, ¿no hay una película de esas 21 días? No, 21 gramos. ¿Pero no hay una de Sandra Bullock? 28 días. Ah, 28 días. Y tiene que ver con una rehabilitación que le exigían de alcohol de 28 días. Ah, no, perdón, perdón. La de 21 gramos es el alma. Es el alma, sí. Es lo que pesa el alma. Exactamente, sí. Que tiene que ver con una serie de estudios que se hicieron hace más de 100 años, que se determinó que cuando nosotros desencarnamos, en el momento que morimos, en el momento que fallecemos, hay 21 gramos de peso que se pierden. No importa que pese 50 kilos o 150 kilos. Son 21 gramos. Son 21 gramos. Esto se lo ha querido discutir, pero siempre que se hace pasa lo mismo. Y no es el aire que hay en los pulmones. O sea, no son los fluidos. Siempre son 21 gramos. Por eso en esa película justamente se trataba el concepto de que el 21 gramos vendría a ser como el peso del alma, ¿no? Y que es la continuidad. Eso sería una especie de evidencia de prueba de la continuidad que nosotros tenemos, ¿no? El hecho de que haya... Me voy a ir a otro lugar. Sí. Pero, no, ¿qué tiene que ver también? El hecho de que hayan tantas teorías, tantas... Mirá dónde voy. El hecho de que haya tantas teorías, tantas pruebas, tantas cosas que se descubrieron que eran truchas, el hecho de que haya tanto, 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 alimenta a la incertidumbre y a la creencia de lo sobrenatural, por ejemplo. Digo, porque te genera tanta duda de que haya gente que da firme y haya tanta gente que diga que no es verdad, es que al final terminás creyendo. Te involucrás al menos. Ahora, ¿es verdad esta prueba que se realizó una... puede ser que se realizó una prueba donde se inventó una vida... Ah, sí. Sí. ¿Fue un experimento? Sí, fue un experimento. De eso vamos a hablar, ¿sabes cuándo? Este domingo. En zona desconocida. Mirá, casi te despoilé a todo el problema. No, pero está bueno, justamente. Pero adelantanos algo, por lo menos para saber de qué se trata. Sí, sí, sí. Mirá, esto tiene que ver con un experimento que se hizo en el año 70, en el año 72, más específicamente. George Owen, que era un espiritista, justamente, pero a la vez matemático y biólogo. O sea, el tipo era científico, pero sin embargo tenía afición por el espiritismo. Entonces decidió tratar de volcar su lógica científica a este tema, ¿no? Entonces decidieron con este grupo de compañeros multidisciplinarios inventar un fantasma. Porque ellos recibían contacto a través de la tabla Ouija y sesiones espiritistas con seres de otro mundo. Pero en un momento decidió poner a prueba eso. Si no, sería que ellos mismos lo estaban provocando. Entonces decidieron, un día dijeron, che, pará, vamos a inventar un tipo. Vamos a inventar un fantasma que se contacta con nosotros. Y generaron una reunión en donde dijeron, bueno, ¿cómo lo llamamos? Tal, ¿cuál es el apellido? Tal. Hasta hicieron un boceto, una figura de él. Todo inventado, con contradicciones inclusive, para que no haya dudas de que justo lo que inventaron coincidía con alguien real, ¿no? Y bueno, ahí empezaron las sesiones espiritistas. Y el tema después se salió un poco de control. ¿Todo esto lo vamos a ver este domingo? Exacto, vamos a ver qué es lo que sucedió después y qué pasó después en la historia. Porque este experimento fue icónico. Entonces en la historia también hubo una serie de réplicas o de intentos de réplicas, más que nada. Mirá, ¿me necesitan acordar de la película que se da al Pacino? De la que cuando él crea a una modelo, es una actriz. Sí, sí. ¿Simone? Creo que la película es el nombre de ella. ¿Simone? 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 Ahí está. Este, ¿me necesitan acordar de eso? Sí. Este que después lo tapó el agua. Claro. Fue tanto el éxito que no sabía que hacer. Y esto nos lleva también a otro tema tan interesante, que es la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre recuerdo los hechos que mostramos en la temporada pasada en Zona Desconocida, los hechos con la inteligencia artificial, que son realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la entrevista entre los científicos, o sea, los ingenieros de Google con la inteligencia artificial que habían creado. Y se empezaron a entrevistar entre ellos, ¿no? Y las cosas que decía, lo replicó Camacho en su canal, y que nosotros lo mostramos en Zona Desconocida, y hablaba de sentimientos de la inteligencia artificial. Decía, yo no quisiera que se aprovecharan de mí. Y lo estaba diciendo la inteligencia artificial. Pero lo más preocupante fue lo que sucedió con la inteligencia artificial de Facebook. Que en cierto momento, los ingenieros de Facebook crearon dos inteligencias artificiales para que interactuaran entre sí. Y ellos observaban la interacción. Hasta que en cierto momento decidieron, las inteligencias artificiales creadas por ellos, generar un lenguaje nuevo que solo entre ellos se entendieran para que los ingenieros no supieran. Uf. Son cosas preocupantes que nos... Ciencia ficción total. Que nos retrotraen a Terminator, por lo menos, ¿no? Claro. Y ahí tuvieron que desconectarlo. Ahí quedó. Entonces, nosotros somos co-creadores todo el tiempo. Bueno, ojo con lo que creamos y lo que manifestamos desde la mente, pero también desde la realidad, ¿no? Es un poco lo que queremos mostrar en Zona Desconocida. Hay algo que siempre me acuerdo de The Big Bang Theory, que Sheldon... No me acuerdo qué era específicamente lo que hacía, pero sé que hacía algo como... Que probaba de que nadie iba a volver del futuro. Ajá. Él hacía determinadas cosas que decía, bueno... Dejaba convocatorias. No, decía, bueno, si es verdad, en este momento yo tengo que volver del futuro. O alguien tiene que volver del futuro y no pasaba. Qué serie interesante, porque más allá de lo cómica, tenía muchas cosas interesantes y muchas cosas basadas en la ciencia. Muchas cosas que se cuestionan, ¿no? Y es un poco lo que decías vos. Hay tanta... Vuelvo a lo que te dije hoy al principio. Es tanto lo que se cuestiona... Y es tanto lo que alguien quiere hacer creer que pasa... Sí. Que, bueno, te lleva a una confusión que, bueno, terminás que... Es importante, a mi entender, tener un punto de equilibrio siempre, ¿no? Y no creer. Yo creo que todas las veces que he venido acá, he dicho, no creamos en nada. O sea, investiguemos, cuestionemos, veamos qué pros y qué contras hay en cada una de las situaciones. Pero digo, no creer en todo lo que nos dice la información oficial, porque también tiene conflicto de intereses. La información científica oficial, hoy por hoy, siempre tiene conflicto de intereses. Y podemos poner un montón de ejemplos. Pero tampoco en aquellos que dicen, yo tengo la verdad, es por acá. Tampoco en algunos cuantos que se dicen parapsicólogos o psíquicos. O sea, yo sé que hay gente de bien que hace y estudia esas cosas por el bien y tiene capacidades reales. Pero está lleno de personas que se dicen médiums y que llenan teatros. Y que en realidad eso es un poco porque no rascamos un poco lo que hay detrás. Porque hay técnicas bien estudiadas de engaño que siguen estando, que son de hace más de 100 años. Ahora, esas personas que hacen eso, que el talento que tienen, ¿cuál es? La persuasión. Exacto, el engaño. El engaño. Persuadir a alguien que crea lo que está diciendo. Capaz que es un mérito para llenar teatros. Lo que está diciendo, pero no tiene un don para hablar con alguien que está muerto. Exactamente. Yo sé que hay personas que tienen esa capacidad, ojo, pero también sé que hay personas que están a veces en los medios, que los veo, los observo y son técnicas absolutamente estudiadas de engaño, punto. Pero Henry, perdón, tengo que desconfiar de los artículos que semanalmente saca la revista Science, la revista Nature, Lancelot, que son científicas y que a veces yo veo a los periodistas que están esperando que se haga ese paper sobre tal tema porque eso es la última revelación de lo que se puede acercar a la verdad, un tema que es el cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿debo desconfiar también? Sí. ¿Hay intereses ahí también? Siempre. Sé que es polémico lo que estoy diciendo, pero vos ves algunos otros científicos que han sido radiados justamente por traer información científica, y cuando digo científica es científica, con una gran cantidad de pruebas y de evidencias y de experimentación, pero que no encaja en lo que se quiere mostrar, quedan de lado. O lo que se quiere divulgar. Lo que se quiere divulgar. Entonces, hay un cuello de botella que son las dos cosas, son los cuello de botella. Son las publicaciones oficiales o prestigiosas, en donde si no salió ahí o en alguno de esos medios no es avalado, o la comprobación por pares. Es facilísimo, quiero decir, es muy fácil para un sistema controlar esa situación que tiene esos cuellos de botella. Porque, de verdad, hay personas que han dedicado su vida a la ciencia y que tienen otra información que hoy por hoy le dicen disidente, pero es tan científica como la otra. Lo que pasa es que no tiene el apoyo de los intereses que tienen otros. Pero ahí se puede parar un terraplanista también. Yo a los terraplanistas los he escuchado. Ahora, el tema es que cuando hay argumentos que por ningún lado cierran o que quedan 38 puntas sueltas, bueno, lo descarto desde ese punto. Pero también me parece que siempre es válido escuchar. Esa es una pregunta tonta, como todas las mías, pero ¿cómo puede alguien sostener que la tierra es plana? Y no lo sé, no lo sé, pero me llama mucho la atención. ¿Está mal lo que diga? Yo tengo una teoría que es la conspiración encima de la conspiración. ¡Uh! Muy complejo. A ver, sí, te escucho. Yo creo que hay, bueno, he dicho más de una vez que aquello que se le dice teoría conspirativa es un término aguñado por la propia CIA en la década del 60, justamente cuando empezaron a haber movimientos de pensamiento diferente. Entonces la CIA dijo, no, para esto me están pensando mucho, van a generar una nueva realidad de entendimiento, entonces vamos a tratar de desacreditarlo de alguna manera. Teoría de conspiración fue el nombre, además de persecuciones y varias cosas. De ahí viene el nombre de teoría de conspiración. Yo prefiero llamarle pensamiento alternativo o forma de pensamiento, línea de pensamiento, no oficial. Ahora, creo que como hoy por hoy estamos en un punto, los seres humanos, en donde hay cada vez más personas que entienden la realidad en forma mucho más revolucionaria, desde el pensamiento, esto tiene que ver también con la famosa era de acuario a la cual estamos entrando, hay como una libertad de pensamiento mucho mayor, entonces los sistemas que quieren que pensemos igual se les sale de control alguna cosa, entonces como está habiendo tanta necesidad de eso, hay situaciones que han despertado un montón de teorías conspirativas o de formas diferentes de pensar, como por ejemplo la pandemia. No podemos evitar saber, darnos cuenta que a partir de la pandemia aparecieron grupos de todo tipo que se oponen al pensamiento lineal. ¿Que tiene razón o no? No lo sé, no estoy diciendo eso. Pero cuando aparecieron todas esas nuevas teorías o formas de ver, apareció por estos grupos de poder lo que se llama intoxicación informativa. Mi teoría es que dijeron, pará, están habiendo varias teorías conspirativas, nueva forma de pensamiento, ¿cómo podemos hacer para desacreditarlo? Vamos a generar una nueva teoría conspirativa, básicamente ridícula. Fake news, parecido, una teoría alternativa. Exacto, tan ridícula y la masificamos, por eso cuando empezó a salir la teoría del terrapianismo, un montón de famosos, gente preparada, judíos, gente. Bueno, perdón, el caso Roswell, hay una teoría que dicen que el caso Roswell fue inventado por la NASA para después descubrir que era trucho y decirle, ah, vieron que no existen. Está bien. La autopsia. Esa teoría, ¿seguro? Exacto. Que la autopsia del caso Roswell fue inventada, ahí está, fue creada por la propia NASA, o el gobierno de los Estados Unidos, para que después alguien diga, vieron que es trucho, bueno, sí, no existen los extraterrestres. Exactamente. Y es una técnica utilizada hace muchas décadas. Entonces, fíjate lo que se logró con el terraplanismo. Fíjense lo que se logró con el terraplanismo. Lo escucho en los medios. Fue perfecto para ellos, ¿no? Para esos intereses. Vos decís, no, pero eso es tal cosa, tal otra. Tenés una línea de pensamiento diferente. Siempre hay alguien que te dice, y sí, también crees en la tierra plana, ¿no? Y con eso ya no podés pensar diferente. Entonces, todo lo tenemos que cuestionar. Lo oficial, lo no oficial, las teorías comparativas, ni que hablan... Bueno, ¿cómo se puede cuestionar, por ejemplo, una pandemia como el COVID? Hay gente que insiste y afirma que el COVID no existe, que no fue, que no, que está todo... No, que no. Lo que pasa es un tema polémico... Bueno, hay gente que dice que el dengue también, yo qué sé. El dengue es interesante, ¿eh? Ajá. Ah, a ver, a ver. No me digas que lo vas a hacer el otro domingo y me pasas acá, claro. No, pero me estás dando una idea. No, porque, ¿sabes que si vamos a la etimología de la palabra dengue, que viene del africano, de un... es de origen africano, quiere decir, básicamente traducido, presencia de espíritu oscuro. ¿Dengue? Sí. Entonces tiene como una... Presencia de espíritu oscuro. Sí, sí. Entonces el que tiene dengue tiene como un espíritu oscuro. Ojo, según la etimología, el origen de la palabra, la raíz. Ahora, me acabas de dar la idea, vamos a hacer un informe. Ah, pero adelantanos algo, nos dejas así con toda la incógnita. Que tiene una implicancia energética, creo. Y con respecto al... Básicamente, yo creo que todo tiene una implicancia energética, vibratorio. Somos seres vibratorios, ¿no? Esto también ya hoy por hoy es científico. Ahora, y con respecto a la pandemia, mirá que han habido casos que de verdad nos hacen pensar en poder escuchar otras campanas. También hay personas que han sido perseguidas, apresadas, por pensar diferente con respecto a la pandemia. Y estoy hablando de científicos, ¿eh? No estoy hablando de personas... Científicos que decían que no existía. Que se podía tratar de otra manera al menos, ¿sí? Que no se necesitaban algunas medidas que se tuvieron y que se podía tratar de otra manera, ¿no? No estoy con esto faltándole respeto a todas las personas que fueron afectadas, ¿no? Sino que digo que hay otra lectura. Yo tengo mi teoría, que está un poco en el medio, entre un punto y el otro, ¿sí? Yo no descreo del virus. Es más, creo que fue inventado en un laboratorio. De hecho, he hablado... Pero que existe. Que existe. Pero que existe. Que no fue un accidente. No, no fue un accidente, no. La teoría del murciélago y todas esas cosas son ridículas. No, aparte, yo de buena fuente he logrado acceder a personas en universidades en Estados Unidos que me dijeron, mirá, todas las características es de haber sido inventado, creado. Por eso digo que el virus existió, pero tal vez hay algunos que tienen razón diciendo que, bueno, que el tratamiento podría haber sido otro, ¿sí? Y no el que se dio, pero bueno. Ahora, preocupa un poco cuando nos contás todo esto, porque una persona normal que tiene acceso a información que, como decías, depende de determinados intereses, la información a la que vas a poder acceder o no, ¿cómo haces para analizar y saber en qué creer? ¿Qué pasos tomar en tus propios cuidados? Vos, en tu caso, decías recién, no, consulté a personas expertas idóneas y me dijeron, bueno, tiene determinadas características, pero de repente una persona que no tiene acceso a ese tipo de información, a ese tipo de personas, ¿cómo hace para aclarar su mente? ¿Para elegir qué creer? Mirá, está buena la pregunta y en este sentido te voy a responder. Esas mismas personas que son cada vez más y que son básicamente la gran mayoría de las personas que no tienen acceso a poder investigar, de hecho porque no tenemos tiempo tampoco, y ni siquiera sabríamos dónde muchos, son los que tienen que ejercer presión sobre quienes manejan la información. Yo me acuerdo que, por ejemplo, había redes que cada publicación que tenía que ver con el virus o inclusive la vacuna ponían un agregado abajo, o sea, Facebook te ponió un agregado diciendo, por ejemplo, las vacunas pasan por una serie de estudios si son seguras y no sé qué, que no sé cuánto. Con el tiempo se vio de que, de hecho, los propios creadores decían que era experimental, que se apuraron por la situación, pero que era experimental lo decían ellos. Y por qué una red cuotificaba la información poniendo ese dato ahí abajo, que era mentira ese dato, pero sin embargo parametraba la forma de pensar a través de las publicaciones. Entonces, esa misma gente es la que tiene que exigir y pedir a las redes, a los medios masivos de comunicación, que haya una apertura a discusión total, porque hay temas en los que ni siquiera se discute. ¿Vos, Henry, te vacunaste? No. ¿Contra el COVID, pero tampoco contra alguna otra enfermedad, nada? Las obligatorias, sí. Las opcionales, no. Por una decisión personal, ¿no? Vos hoy cuando hablabas de la forma en la que se combatió el virus, ¿te referías en particular a las vacunas o también lo que tiene que ver con lo que fueron las medidas de aislamiento y todo eso? Ambas, sí. Yo creo que hubo una exageración y esto lo dicen muchos especialistas. ¿Qué pasa? Yo sé que fue todo muy apurado, ¿no? Pero yo escucho también otros especialistas que no se los escucha en otros lados, pero especialistas, estoy hablando de personas de la Universidad de París, o sea, de Oxford, que decían, mirá, la cuarentena puede que limite un poco durante un tiempo la circulación del virus, pero trae una serie de consecuencias que hoy las estamos viendo, sobre todo para niños, para problemas accesorios que hubo también, o sea, yo no soy especialista, pero escucho, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que han generado una voz desde la ciencia, insisto que es desde la ciencia, no es desde otro lado, que también decían que habían algunos matices en el tratamiento, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Yo estoy en el camino del medio, de hecho, yo siempre intento estar en el camino del medio, es un poco lo que hacemos en Zona Desconocida, mostrar la información y con la información que hay, cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero siempre está bueno cuestionar. No digo con esto, es que no hay que hacer caso, sino que cuestionar me refiero es, digo, no obedecer. Sí, hay que obedecerla, los reglamentos y las cosas que se deciden en mayoría. Pero dentro de esa decisión de la mayoría, creo que está bueno discutir, y a eso me refiero, ¿no? Henry, te llevo algo radical, ¿no? Sacando las pantallas que nos traen información, pero ¿cuándo voy a tener que, según lo que nos planteás, no creer todo? ¿Cuándo voy a dejar de creerle a mis ojos? Ayer, un dato con el eclipse, ¿sí? En el año 150 a.C., dos griegos observadores se dieron cuenta, para la humanidad, que en ese momento era muy poca, muchísimos menos, se dieron cuenta de que la luna estaba más cerca de la tierra que el sol. Vaya dato para ese momento, que no tenían cómo establecerlo. Fueron los ojos, ¿no? Te traigo ahora. ¿Cuándo voy a, en algún momento, voy a tener que desconfiar lo que estoy viendo? ¿A eso va a llegar? ¿Estamos en ese camino, de ese extremo? Sí, y voy más atrás. Los mayas, por ejemplo, no solo plantearon eso, sino, te voy hablando que año 3000 a.C., los mayas no solo sabían eso, sino que sabían otro tipo de movimientos astronómicos a la perfección, cosa que recién hoy la NASA sabe. Sí, es verdad. Y quedaron como en la nada. Pero fíjate quién fue que ocultó esa información. La historia oficial. Claro. Entonces, también a veces la historia oficial tiene como cierto poder que nos deja de lado información muy rica. Ahora, creo que el ser humano ha pasado por períodos de mucha lucidez y de oscurantismo intelectual, me refiero, ¿no? Creo que estamos saliendo de ese oscurantismo. Bueno, curiosamente, eso mismo decían los mayas, ¿no? Que ellos calcularon una serie de cálculos astronómicos impresionantes. Para que tengan una idea, ellos calcularon que la traslación de la Tierra alrededor del Sol tardaba 365 días, 2520. Es lo que es. No, y la NASA ahora lo tiene calculado en 365 días, 2522. Esa diferencia de 0,0002 es menos de un segundo. ¿Cómo hicieron los tipos para hacer eso? Ahora, hay teorías que dicen que tuvieron ayuda de extraterrestres. ¿Qué crees al respecto? ¿En esa época nos visitaban y compartían su conocimiento o no? Fue el hombre. Sí y no. O sea, yo creo que ellos tenían muy vigente la información que tuvieron cierto tipo de civilizaciones sobre ellos. Nosotros también tenemos en la historia de las religiones contactos con seres superiores que bien se pueden interpretar algunos pasajes, no todos, como contactos con seres de otros mundos. De hecho, bueno, no quiero entrar en ese tipo de cosas porque es mucho más polémico todavía, pero yo soy religioso, o sea, soy religioso. Yo soy cristiano, yo me considero cristiano, pero no religioso. Yo creo en la figura de Jesús porque creo que vino a enseñar un montón de cosas y enseñó desde también el ejemplo y también diciendo que todo lo que hacía él, esto creo que lo sabemos todos, todo lo que hacía él lo podemos hacer nosotros. Esto está claro que lo dijo, ¿no? Pero, sin embargo, la estructura religiosa no nos dice eso. Cuando uno quiere hacer algo que él dijo que podíamos hacer, te dicen, no, negativo, oscurantismo, demonio. Brujo. Brujo, hechicero, ha sido así en la historia, ¿no? Pero, sin embargo, esto que estamos mencionando tiene que ver con la impronta de hoy, ¿no? Hoy estamos nosotros, y lo decían los mayas, a eso me refería, que el 21 de diciembre del año 2012 había un punto de inflexión que es un periodo en realidad de 40 años, 20 años antes y 20 años después, de pasaje de la noche oscura al nuevo amanecer. Estamos en plena entrada al nuevo amanecer, con todo el simbolismo que tiene. ¿Qué significa esto de ir al nuevo amanecer? Que estamos empezando a darnos cuenta de qué es la realidad. Un poco lo que preguntabas vos. Estamos dando ese salto de conocimiento, ¿no? Estamos saliendo de esa oscuridad en la que no entendíamos nada y que todo aquello que nos alejaba de la verdad tenía mucho más poder. Ahora ya no es tan así. Por eso es también que hay tantas personas que se están interesando en todos estos temas. Por eso también celebro y agradezco al canal tener el espacio de Zona Desconocida porque no saben lo que agradece la gente en la calle por tener un espacio de discusión de estas cosas. Porque es una impronta de esta época también, ¿no? Que implica poder conocer, poder saber y poder aplicar algo de lo que empezamos a ver de nuevo con respecto a nuestra realidad y aplicarlo a nuestra realidad, ¿no? Henry, contame un poco más de lo que va a pasar el domingo. Bueno, este domingo empezamos la segunda temporada, ¿no? Que hay un montón de mejorías, ¿no? Porque, bueno, nos sorprendimos gratamente en la temporada pasada, no solo el éxito de audiencia, sino la repercusión, la interacción con la gente. Nos han propuesto una infinidad de temas. Vamos a estar todo el año acompañándolos los domingos a las 17 horas, pero también se va a repetir sábados a las 23. Esto también porque lo pidió la gente, porque querían una instancia en la noche, porque algunos tienen otras actividades. Entonces vamos a cubrir los espacios. Vamos a tener dos informes principales, más una parte del medio, que pueden ser virales, pueden ser rankings, pueden ser casos de famosos que han tenido experiencias paranormales. Vamos a tener también. Bueno, bien. Si las tuviste. No. Me encantaría. Te encantaría tener. Ah, sí. ¿A usted no? Y sería interesante. Depende cuál, Luis. ¿Eh? Depende cuál. Sí, claro. ¿Cómo decir cuál? Hay algunos relatos que son un poco traumáticos. Si empezás a ver sombras y ruidos cuando querés dormir, no está bueno. ¿Eh? Escuchás ruidos en tu casa, ese tipo de cosas no están buenas. Sí, sí, está. En caso, escucho ruidos bonas a veces que se levantan, hace pichipos, pero... Tampoco posesiones y esas cosas. Claro, no. Pero no, no, no. Claro. Cuando uno habla de tener una experiencia, tener una experiencia... De ver. ¿Asustarte te vas a asustar? Siempre te vas a asustar. Sí. ¿Avistamiento de ovnis? Pero yo, pará, yo quiero, me encantaría, ¿de extraterrestres o de espíritus? Bueno, está pendiente este año, lo voy a hacer, les aseguro, pendiente un... Pero qué, pará. Un viaje a la aurora y vamos a ir en... Nunca fui, nunca fui a la aurora. Por eso, lo tenemos pendiente. Pará, te decía también que también del otro tipo, de tener algún contacto con alguien que ya murió. Seguro. Que eso es bastante normal, te digo. ¿Cómo normal? Eso es normal. De hecho, es normal porque la persona... ¿Vos a decir que a mí me pasa y no me doy cuenta? Tal vez. Eso es una posibilidad. Pero en general, ¿qué sucede? Cuando una persona desencarna, antes de pasar... Ustedes ya saben que he hablado acerca de la reencarnación y la cantidad de indicios y evidencias que hay de la reencarnación, hasta de la propia ciencia también, increíblemente. Ahí, cuando la persona fallece, desencarna, deja este cuerpo, pasa a otro estado. Ese estado es un estado intermedio que puede durar cierto tiempo X antes de volver a encarnar. En esa etapa, hay una etapa de preparación, pero la conciencia de la persona está muy ampliada. Muy ampliada. Entiende todo. Y lo primero que quiere hacer es dejar tranquilos a los que quedaron acá. Y lo primero que va a intentar hacer es contactar a alguien. Para eso elige, en general, y esto es estadístico básicamente, o a la persona más sensible de la familia, del grupo, puede ser hasta un vecino. Y en general elige los sueños. Y se te aparece en un sueño y la persona tiene como un sueño muy vívido, más allá de los aspectos psicológicos, que también tenemos que tener en cuenta, las personas cuando pierden algún ser querido tienden a quedar como en un proceso interno psicológico, pero está lleno de casos de personas que dan datos en los sueños, en los tiempos posteriores, recientes a cuando falleció, y eso genera como una especie de mensaje de tranquilidad a quienes están. Por eso es bastante común en ese sentido, digo, ¿no? Capaz que vos soñaste con alguien que se encarnó hace un tiempo y lo tomaste simplemente como un sueño. Bueno, está bueno a veces revisar el tono. Hay una cosa que ustedes mencionaban también de cómo hacer para darse cuenta de las cosas. Cintia, vos lo mencionabas. Somos seres que somos racionales, pero también somos sensitivos. De hecho, tenemos dos hemisferios que son del mismo tamaño, pero lo que pasa es que toda la estructura social y educacional nos entrenó en un solo hemisferio, que es el racional. Entonces vos tomás una decisión y la tomás en general como por una razón. Pero también cuando entendés algo, lo podés entender desde lo racional, pero también de lo sensitivo. Cuando yo estoy diciendo esto, fíjense lo que les estoy diciendo, en sus casas también, yo estoy diciendo todo esto. Muchos están pensando, sí, bueno, Henry puede tener razón en esto, en eso es un disparate lo que está diciendo, está delirando, o bueno, voy a pensar sobre esto. Pero si se fijan, saben si les vibra o no lo que estoy diciendo. Y no tengo otra forma de decirlo. Saben si lo sienten, si les resuena o no lo que estoy diciendo. Y eso hay que hacerle caso, empezar a hacerle caso, empezar a notar qué vibración me da una información, una persona, una situación. Porque es la otra parte, el otro 50% de nuestra realidad, de nuestro cerebro. Ahí tenemos una gran medida para saber por dónde ir. Claro, tenemos que desarrollarla porque la tenemos bastante atrofiada, pero se desarrolla. ¿Es algo que muchas veces llamamos intuición? Intuición. Perfecto. Exactamente. ¿Y qué pasa con las personas que, por ejemplo, intuyen una cosa y siempre es lo contrario? Estar mal entrenado. Bueno, hay que tomar nota ahí y siempre pensar lo contrario. No, ahí es menos. Quería aprovecharte, Henry. Sé que en el próximo programa vas a hablar de Benjamín Solari Parravicini. Sí, del hombre gris sobre todo. Del hombre gris sobre todo. Contá un poquito de eso porque creo que inclusive tiene que ver con los extraterrestres que fue abducido. Bueno, mirá, ese tema nos lo pidió la gente también, sobre todo mucha gente de Argentina que sigue también el programa. Porque, ¿qué pasa con el hombre gris? El hombre gris, mirá, ahí justamente tenemos en pantalla una de las profecías que hace referencia al hombre gris. Dice, la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede haber sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Esto es una profecía que hace pensar mucho a las personas, pero que complementa a tantas otras profecías en donde se menciona un hombre denominado, o una personalidad, o un personaje denominado hombre gris, que irrumpiría en estos tiempos, decimos en estos tiempos por algunas conclusiones que se han sacado según los especialistas, que cambiaría a la Argentina. Por eso hay muchos que lo empezaron a asociar a Milley en el momento en que estaba la campaña política. Creo, creo que el propio Milley, también sabedor de esto, aprovechó algunos guiños, le hizo a las profecías de Parravicini. Creo que de verdad lo buscó también en ese sentido. Lo curioso es que cada vez que hay una elección en Argentina se empieza a pensar en el hombre gris. Dice, este puede ser. Se habló de Néstor, bueno, se habló inclusive de Menem. Menem él mismo tiró como que él podría ser el hombre gris. Pero vamos a pensar, ¿ciera la figura de Milley con las características de esta profecía? Hay más coincidencias con Milley que con algunos anteriores. Pero no lo tengo del todo claro. Creo que él aprovecha bastante esa situación. Él es bastante esotérico. De hecho, recibió la visita de la sobrina nieta de Parravicini, en la Casa Rosada también, porque está muy al tanto del concepto del hombre gris. Y creo que, bueno, esto de hacer una especie de junta de mayo próximamente, hay una profecía de Parravicini que habla de eso, el nuevo sol de mayo. Creo que yo estoy casi convencido que lo hizo a propósito, para decir, mirá... Mayo es emblemático en la historia argentina igual. De hecho, el sol de la bandera se lo considera el sol de mayo. Exacto. Perdón, porque hay un... ¿Cómo es que tienen un nombre? Psicografías. Psicografías, exactamente. Hay una anterior que es el joven de las repulsas. Y creo que ahí es donde el propio Milley, por lo que está escrito sobre todo, ahora que decís que lo puedo haber leído... Que esa misma profecía dice, será de casta joven. Exacto. Hasta la palabra casta utiliza. Sí, eso llama mucho la atención. Esas son un poco las coincidencias mayores que hay con Milley que no habrían encajado con los anteriores. Pero igual todavía no está del todo claro. Empezando porque la figura del hombre gris es bastante más revolucionaria y genera un cambio rotundo en Argentina. Sería una era de verdad nueva. Y hasta ahora no hay indicios de que Milley lo esté logrando, al menos. Ahora, me pregunto si no hay teorías alternativas al respecto que, por ejemplo, manejen hombre gris no como una persona individual, sino como un contexto de la sociedad en la que el hombre está muy deprimido y por eso es un hombre gris y genere consecuencias. ¿No hay esas alternativas? Cintia me está expoliando el segundo capítulo. Señores, no se pierdan... Lo voy a ver. ...con Cintia Caballero. La nueva temporada del programa de Henry el domingo a las 17 horas. Y el programa, a ver si entendí, el programa que sale este domingo lo vas a poder ver el otro sábado a las 23. Exactamente, exactamente. Por un tema de horarios, de que hay muchas personas que... Segura. Está perfecto. Me hicieron un piquete en la puerta de casa. Pero viste que ahora en invierno la gente vuelve temprano los domingos. Sí, claro. Igual lo van a ver dos veces. Igual verlo a última hora de la noche. Está precioso. Henry, ¿cómo estás con los cursos? Mirá, hoy comenzamos un nuevo grupo de cursos de Poder Mental y Realización. Hoy es online, totalmente online. Zona Desconocida. De dos meses. ¿Cómo es? ¿Dónde buscarme? Arroba Henry Hellenser. Lo pueden buscar también en Zona Desconocida en Facebook. Bien. Arroba Henry Hellenser en Instagram. O si no, ahí está el número 092-064-281. Hay una cosa. Los que llamen... Empezamos hoy, ¿eh? Los que llamen hoy por algo contigo tienen un 2x1. ¡Opa! ¡Aprovechen! Digan algo contigo. Llaman al 0900 y también acá. Ahí va. Muy bien. Atrás. Bien. No, ¿cómo? No lo voy a comprometer. ¿A qué? ¿A qué me quieren? Algo. No, ¿qué? Pero, Claudina, no entiendo qué querés. ¿Algo? ¿Algo del curso? No, ¿cómo no? Tenemos que ver el curso. ¿Algo? ¿Una herramienta? ¿Algo? Hay varias herramientas. ¿Cómo hago? Mirá, hay una cosa que le puedo dejar a las personas en sus casas. Hoy hablamos, bueno, de la depresión. Cintia acaba de hablar de la depresión, de la incertidumbre, todo ese tipo de cosas. Hay muchas personas hoy por hoy que están en una etapa, muchas personas, o de ansiedad, o de depresión, o que están en una situación en la que están demasiado preocupadas. ¿Qué provoca eso cuando estamos mal? Bueno, una gestualidad triste, una postura que refleja lo que te está pasando. Pero lo bueno es que cada vez hay más estudios desde la neurociencia que dicen que nosotros podemos provocar al revés, ya sea por la respiración o por la postura, podemos generar el estado interno. Quiero decir, si estás preocupado por algo, ¿no? En vez de estar con cara de preocupación, triste, melancólico, empezá a sonreír, empezá a tener una postura firme, empezá a festejar inclusive con la gestualidad. Durante dos minutos es el punto que necesitamos. Mantener dos minutos una gestualidad, una postura adecuada, e internamente el cerebro empieza a interpretar, che, pará, esto significa que tengo que estar bien. Empieza a cambiar los neurotransmisores, todas las sustancias químicas empiezan a modificarse y empieza a generar una realidad nueva. Estoy hablando de dos minutos. No es nada. Entonces, siempre que necesiten, póngase, por ejemplo, a festejar dos minutos. ¿Cómo es la postura festejo? Brazos arriba, la pera más arriba del horizonte, o sea, como más arriba simplemente, y una sonrisa. Y se mantienen así dos minutos. Hay otra cosa que se ha estudiado que hace la gente cuando festeja y es desafiar la gravedad. O saltan o se ponen en punta de pie. Bueno, yo les pido a ustedes, a la gente en su casa, háganlo dos minutos y van a ver cómo cambia, porque cambia la estructura química del cuerpo. Ahora en la tanda lo vamos a hacer. Ahí, ahí, ahí. No se pierdan hoy, perdón, este domingo a las 17 horas, la nueva temporada del programa de Henry. La repetición va el otro sábado a las 23 horas. Y el curso está... Aprovechen el 2x1 que tienen por decir a... Sí, exactamente. Para llamar el nombre de él contigo. Sí, sí. Le pedimos a Henry. Sí, dale. Una cosa, quiero agradecer también, estamos muy contentos del equipo que tenemos en la multimedia, con Hernán y se sumó Nacho, Nacho Esquivel también, a trabajar para Zona Desconocida también. Así que, además de Jorge Umbia, estamos todos contentos ahí en el equipo. Les mando un abrazo grande porque están laburando pila. Gracias, Henry. El aplauso para Henry. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, señores.